Bueno, estamos emitiendo streaming online y nos está viendo alguien de Cádiz De Cádiz, Andalucía Saludos A ver, vamos a empezar Bueno, buenas tardes a todos Mi nombre es Alex Pérez O en internet como se me conoce como Peter Jackson Fan Soy el autor del blog Peter Jackson Spain Y en este blog lo que me dedico es a recopilar las noticias que van saliendo del rodaje de las películas del Hobbit Y las voy colgando, las vamos comentando Y también subtitulo los vídeos de producción que Peter Jackson va subiendo a su Facebook personal cada cierto tiempo Entonces lo que vamos a hacer esta tarde va a ser vamos a hablar un poquito del proceso del rodaje de la película que empezó el día 21 de marzo, hizo un año pero también vamos a hablar de algo muy interesante que es todos los problemas que han habido para rodar esta película estas dos películas sobre todo por el dinero y esto ahora lo veréis Bueno, empezamos en el año 1937 JJR Tolkien publica el Hobbit este año se conmemora el 75 aniversario de la publicación aquí tenéis una edición del año 64 la edición americana esta está autorizada porque sabéis que a Tolkien en Estados Unidos le pirateaban los libros no estaban las cosas aún muy claras en los temas de copyright y al hombre le piratearon los libros y se los pasaban por la universidad y todo se pueden encontrar por internet en Ebay por ejemplo este lo conseguí lo que pasa es que las ediciones piratas van muy caras estos se pueden conseguir baratos y bueno ya sabéis todos que el Hobbit tuvo muchísimo éxito sobre todo en el en el público infantil porque Tolkien en realidad el Hobbit lo escribió para sus hijos él ya sabéis todos la historia que estaba un día en la universidad aburrido corrigiendo exámenes era profesor y cogió estaba corrigiendo exámenes tiene toda la pila y le aparece una hoja en blanco entonces Tolkien dijo menos mal que este alumno no me ha querido dar el rollo coge y dijo bueno voy a escribir en un agujero vivía un y a partir de ahí empieza todo gran éxito de Tolkien vamos a seguir tanto éxito tuvo que le pidieron que publicara una secuela una secuela que ya sabéis en que derivó en el señor de los anillos dividido en la comunidad del anillo las dos torres y el retorno del rey a partir de aquí ahora vamos a hablar del tema de las adaptaciones cinematográficas y los derechos en el año 68 Tolkien vende los derechos cinematográficos y de merchandising del hobbit y del señor de los anillos a la compañía United Artists según cuentan los vendió por los vendió por 10.000 libras poco dinero porque Tolkien estaba hasta arriba de deudas y lo tuvo que vender pero el tío fue listo dijo yo lo vendo pero quiero que quede en el contrato que de las futuras adaptaciones me quede un 7 y medio por ciento de los futuros beneficios si no yo ni ser herederos de esto ya veréis que sobreviene luego año 68 en el año 76 el productor Soul Sen que es este hombre de aquí este es productor de películas como Alguien voló sobre el nido del cuco compró los derechos completos del señor de los anillos y parcialmente del hobbit ¿por qué parcialmente? porque no podía hacerse no podía hacérselo con todos entonces lo que podía hacer era hacer una película producirla rodarla con quien fuera pero no podía distribuirla esto quiere decir que la puede hacer pero no la puede vender eso es una una cláusula un poco complicada que United Artists se quedó siguiente adaptación esta a lo mejor algunos de vosotros la conocéis algunos no esta es una versión no es pirata es una versión oficial que salió es un especial de navidad que se emitió en el año 77 dirigida por Arthur Rankin y Jules Bass estos señores eran famosos porque eran animadores y y eran hacían muchos especiales de navidad de animación en Estados Unidos entonces estos dos señores dijeron bueno vamos a hacer una adaptación del Hobbit si os fijáis ahora veremos imágenes lo que es la estética de los personajes es un poco es un poco extraña ¿por qué? porque todo lo que era la producción se hizo en Japón en lo que ahora son los estudios Ghibli de Hayao Miyazaki por eso podéis ver un poquito que que los personajes son tienen como un aire un poco extraño un poco aire oriental aquí tenemos a la izquierda a Gandalf a Bilbo y a la tropa de los enanos a la derecha a los trolls esta cosa roja que parece un gato con alas este es Smaug y esta cosa de aquí la cosa está verde esto es un elfo este es Thranduil si habéis leído el libro del Hobbit es el el bosque negro el padre de Legolas el majestuoso aquí lo podéis ver que la corona de lechuga es muy majestuosa seguimos en el año 78 Saul Saul Sainz produce una versión animada del señor de los anillos esta seguramente si que la conoceréis muchos de vosotros que está dirigida por Ralph Baski que es este señor de la derecha Ralph Baski es famoso por hacer animación pero por hacer una animación un poco más para adultos unos dibujos que se llaman Fritz el gato son de él y luego también una película que se llama Tigra, hielo y fuego que también es de animación también era de este señor y bueno aunque la película ganó mucho dinero nunca se llegó a hacer la secuela que se tenía pensado hacer si vosotros habéis visto la peli esta de dibujos el final acaba en el abismo de Hell te quedas un poco vale me he tirado dos horas viendo la película y me quedo aquí y que pasa con Frodo y con los demás pues en un principio iban a hacerla pero Ralph Baski se enfadó con South Saint por los motivos que siempre hay y y al final no se hizo aquí podéis ver unas cuantas imágenes de la película que viendo algunos de estos fotogramas podéis ver que Peter Jackson sí que en cierta manera homenajeó la película de Baski e incluso Peter Jackson ha afirmado que en la escena del cumpleaños de Bill Buggleson en la comarca hay un plano que está canapié otro canapié es otro canapié tumbado bueno sentado en una silla y es el mismo plano de la película de dibujos con la película de Peter Jackson y podéis ver también esta escena del Nathbool con los hobbits debajo aquí tenemos a los cuatro hobbits a la compañía del anillo y a Gandalf con Freud en el año 80 tenemos aquí otra vez a la pareja de Arthur Rankin y Jules Bas producen lo que se llama una secuela no oficial ellos vieron que la película de Rasparsky no tuvo continuación entonces dijeron bueno como ya hicimos el hobbit especial de navidad pues vamos a hacer ahora otro especial de navidad pero acabando la historia que empezó Rasparsky y produjeron el retorno del rey para la NBS que esta película también se produjo en Japón y aquí tenemos un par de personajes esto es Minas Tirith Frodo y Sam este señor es Aragorn esta señora es Bilbo es Bilbo Borson Feoden y aquí tenemos a las águilas rescatando rescatando a los hobbits estas dos películas la del hobbit y la del retorno del rey nunca se llegaron a estrenar en España pero en el año 2008 si que se editó en DVD la peli del hobbit que yo yo la conseguí en la pirámide o sea a lo mejor si os pasáis por la FNAC o por el corte inglés a lo mejor la podéis pedir y os la consiguen la editó una productora española muy extraña a lo mejor una pirata y está tanto en castellano como en inglés esta del retorno del rey no esta no se puede conseguir aquí en España en el mercado internacional si porque está editada en DVD y se puede conseguir vamos a seguir un poco con la historia del hobbit en el año 81 la Metro Golden Mayor el león se come a la United Artists acordémonos que la United Artists es la que tiene los derechos de el hobbit y ahora vamos a pasar a por qué Peter Jackson se interesa por rodar el señor de los anillos en el año 95 después de estrenar la película agarrame esos fantasmas Peter Jackson había creado una compañía de efectos digitales que se llama Weta Digital que en realidad en esa época eran dos ordenadores en una planta baja y dijo bueno ya que hemos hecho esta inversión quiero hacer una película que tenga efectos especiales porque a este señor le gustan mucho los efectos especiales entonces contactó con Miramax y les ofrecía este trato hacer tres películas en total una que fuera el hobbit y luego el señor de los anillos pero el señor de los anillos dividida en dos partes entonces a Miramax en un principio le pareció le pareció bien pero ¿qué pasó? que a la hora de ver los los contratos se encontró con el problema de que Southend que era el que tenía la posibilidad de producir las películas podía hacer películas sobre el señor de los anillos pero no podía hacerlas sobre el hobbit entonces Peter Jackson dijo bueno como no quiero meterme ahora en estos problemas lo aparco aparco este proyecto de momento y me voy a centrar en el remake de su película favorita de toda la vida que había sido King Kong aquí lo podemos ver este señor de las gafas es Forrest Ackerman que era un editor de una famosa revista y y friki muy grande que le está regalando además una una figura original de la película de King Kong es un un pterodacti y aquí lo podemos ver con una escultura que hizo para la preproducción de King Kong para Universal pero ¿qué pasó? que en el año 97 Universal le cancela el proyecto de King Kong llevaba un año trabajando con Weta y toda la gente ahí en Nueva Zelanda haciendo prototipos diseños maquetas además la película la iba a rodar no con efectos digitales sino con stop motion los dinosaurios los iba a hacer como los hizo Harryhausen y el hombre estaba muy ilusionado pero en el año 97 Universal le dice que no que ya se va a hacer una película que se llama mi gran amigo Joe que Godzilla que se había estrenado también el año de antes que había sido un fracaso y que no se arriesgaban y que decía que no entonces el hombre se coge una depresión y dice pues yo tengo que tengo que tengo que hacer algo ahora entonces pum se vuelve a acordar del señor de los anillos vuelve a contactar con Miramax deshecha la idea de rodar el hobbit porque aún estaban los derechos en el limbo legal y llega a hacer un acuerdo para dirigir dos películas basadas en el señor de los anillos hasta ahí muy bien pero otra vez después de un año de preproducción y debido a los altos costes de la misma Miramax le dice que nanai que es demasiado dinero y que que recorte por donde sea y que que haga solo una de hecho en este libro que es la biografía oficial de Peter Jackson tenemos la el memorándum que Miramax y su jefe Harvey Weinstein le envió a Peter Jackson si queréis os lo leo para que veáis que es lo que querían recortar habéis visto todas las películas ¿verdad? sí pues le dice tienes que cortar la batalla del abismo de Hel tienes que cambiar el papel de Saruman o lo haces principal o lo haces menor y que sea como Darth Vader con el emperador tienes que mezclar Rohan y Gondor y la ciudad de Edoras y Minas Tirith tienes que fusionar los personajes del rey Theoden y de Denethor y que Faramir y Eowyn sean los mismos con lo que Boromir con lo que Boromir tendría una hermana tienes que recortar el ataque de los Nazgul en Brie y desplazarlos hasta la cima de los vientos cortar por la mitad Rivendell cortar las minas de Moria abandonando al troll de las cavernas dejar que los Enns no evitar que los Enns evitar que Merry y Pippin sean secuestrados por los orcos y que los salven los Enns y que Gandalf se retrase un poquito más en aparecer como Gandalf el Blanco ¿qué pasó? Peter Jackson y su mujer Frank Walls al ver esto dijeron que no que ellos no querían no querían no querían no querían y que cuando Miramax les vino con esto dijeron que no que ellos ya se desvinculaban ¿qué pasaba? que Miramax había puesto 15 millones de dólares de preproducción y Miramax dice vale tú te niegas pero yo quiero mi dinero si no me devuelves mi dinero en cuatro semanas te demando y aparte todo lo que habías hecho antes de preproducción de diseños de maquetas todo eso me lo llevo yo y tú te quedas sin nada ¿qué pasó? pues que dijo bueno pues si me das cuatro semanas para que busque otra productora pues yo voy a buscar a otra el hombre se pateó todos los ángeles todo Hollywood la Fox le dijo que no Paramount le dijo que no a Universal y se acercó porque viendo lo que le habían hecho con King Kong dijo que no Dreamworks la he comentado la de Spielberg también le dijeron que no solo le quedaba una esperanza Obi-Wan Kenobi ir a New Line Cinema New Line Cinema era en la época no era una gran productora se especializaba mucho más en lo que era cine de terror cine fantástico y Peter Jackson conocía a este señor que tenemos aquí a la izquierda que es Mark Kordesky ¿por qué conocía a Mark Kordesky? porque este señor era muy aficionado a sus primeras películas a Brian Dead Mal Gusto y el delirante mundo de los Fibes le gustaba mucho ese cine un poco bizarro que hacía Peter Jackson y en su época Mark Kordesky y New Line le pidieron a Peter Jackson que escribiera un guión para una secuela de Pesadilla en el Mestrid que nunca se llegó a hacer pero que el guión si intentáis buscar cosas por internet hay algunos detalles de cómo iba a ser la película con un Freddy Krueger atrapado él en los sueños sin poder salir y los chavales casi venciéndole habría sido una película muy chula muy chula entonces ¿qué pasó? este señor fue ahí Peter Jackson acude a New Line Cinema le cuenta la historia le dice que tiene cuatro semanas tiene muy poco tiempo para conseguir el dinero para conseguir la financiación le presenta el proyecto viendo que tenía que patearse todas las productoras desde Nueva Zelanda lo que hizo fue rodar como una especie de making of de la película se grabó a él mismo siendo entrevistado a sí mismo preguntándose ¿cómo están haciendo las películas? pues estamos haciendo una técnica muy famosa porque hemos desarrollado un algoritmo que se llama Massive que crea ejércitos tal y otro plano y decía ah pues yo me parece muy bien porque aquí podéis ver el abismo de Gelben Maqueta y tal esta cinta de media hora de hecho se pueden ver fragmentos en los extras de la comunidad del anillo en la versión extendida se pueden ver fragmentitos de estos vídeos esta cinta se la lleva al jefe de este hombre de Marco Erdesky que es Robert Say Robert Say es el jefe absoluto de New Line Cinema y como todo productor de Hollywood es muy duro este le llevan la cinta se ponen todos a verla el hombre serio callado está viendo la película Peter Jackson la mujer el manager de Peter Jackson todos porque decía está viendo la película pero no dice nada no dice acaba la media hora del vídeo se gira Bob Say y le dice mira Max te he dicho una película yo no entiendo por qué una película si Tolkien escribió tres libros dice ¿por qué no hacer tres películas? y Peter Jackson se queda así le decía a la mujer todo esto está aquí en el libro dice acabas de oír esto acaba de decir que quiere hacer tres películas me lo están diciendo pero Bob Say dijo sí tres películas pero él lo que estaba pensando era porque él vamos a pedir a la gente que pague por dos películas y puede pagar por tres películas porque si en vez de sacar merchandising de dos películas podemos sacar merchandising de tres es la típica mentalidad de Hollywood de productor de cine éxito entonces New Life accede a producir tres películas y el rodaje empieza el 11 de octubre de 1999 y bueno ya todos ya sabemos en qué te digo tres grandes películas tres grandes éxitos y bueno no me voy a explayar más en el éxito de Señor de los Anillos mucha gente estamos aquí por las películas pero ¿por qué? ¿por qué ha tardado tanto en rodarse el juego? ¿por qué después de acabar el retorno del rey y de ganar tres mil tres billones de dólares de recaudación ¿por qué no se pusieron enseguida a rodar las pelis? ahora 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 viene ahora viene lo divertido ¿qué pasó? que en el año 2004 empiezan las primeras demandas entre Peter Jackson y New Line Cinema ¿por qué? por lo que hemos hablado de antes por el dinero principalmente por los beneficios de las ventas de vídeo de la comunidad del anillo y los tantos porcientos que New Line no estaba de acuerdo en que Peter Jackson se llevara tanto dinero por por las ventas y eso por una parte luego apareció también demandas de los propios actores actores secundarios de las películas que no estaban de acuerdo en el tanto porciento de merchandising que les habían que les habían otorgado que ellos veían que se vendían muñequitos con su cara y no recibían nada querían más dinero ¿qué pasa? después de de todas estas demandas todo este lío judicial se rompen las relaciones entre New Line y Peter Jackson o sea entre Bob Say que era el productor y Peter Jackson estos dos señores que antes eran amigos aquí los veis con los Oscars se declaran la guerra llega un momento que Bob Say dice que no quiere ver ni en pintura a Peter Jackson y que no volverá a hacer una película con él jamás eso declaraciones del año 2006 pero ¿qué pasa? todas estas demandas se solucionan con dinero consiguen llegar a un acuerdo y New Line y la Metro Golden Mayor que es la que tenía a United Artists que había absorbido a United Artists en el año 81 coproducirán el Hobbit pero Peter Jackson que acabó un poco quemado con la situación de New Line dice que él no va a ser el director que él ejercerá como productor ejecutivo pero que él ya no se tira un año rodando solo una película y no no quiere aquí tenemos otra demanda graciosa después de todo lo que había sucedido el Tolkien Strait que son los herederos directos de J.R.R. Tolkien principalmente su hijo Christopher dice que quiere el 7% y medio de los beneficios de las películas ese 7 y medio por ciento que habíamos hablado al principio que Tolkien fijó hace 75 años bueno 75 años no desde el año 70 y tantos que dicen los hijos que lo quieren y eso hace que la producción que ya más o menos en el año 2007 se había empezado se quede un poco paralizada en el año 2008 como una técnica empresarial que sucede en Hollywood la Warner Bros se come a New Line Cinema New Line Cinema había ganado mucho dinero con El Señor de los Anillos pero también había perdido muchísimo más dinero con una adaptación de una novela que se llama La Brújula Dorada que no sé si llegaste a ver la película ahí apostaron un montón y se desinfló eso fue la burbuja de New Line Cinema se declaró en bancarrota y la Warner Bros se la comió ¿qué pasó? que la Warner Bros ahora ya se había tenía New Line Cinema entonces tenía más poder porque ahora sería Warner Bros con la subsidiaria de New Line Cinema por ahí y la Metro Golden Major los que irían a hacer el hobby como Peter Jackson en un principio había dicho que no quería ser el director estuvieron pensando muchos directores y de hecho si habéis seguido las noticias por internet se pensó en Sam Raimi para hacer el hobby se pensó también en el director de Master and Commander que ahora ya no me acuerdo no me acuerdo el nombre pero al final el que se llevó el gato al agua fue Guillermo del Toro que de hecho a Peter Jackson le gusta mucho el cine de Guillermo del Toro y estaba muy contento para que participara que participara con él no solo de director sino también como guionista de hecho había unas declaraciones de Peter Jackson que decía que la película del laberinto del fauno que le había gustado un montón y que cuando la vio pensó directamente en Guillermo del Toro para dirigir el hobby pero ya veréis lo que pasa con Guillermo del Toro aquí lo tenemos a los dos todos contentos esta foto es del año 2008 en el año 2008 continúan las demandas en el 2009 se consigue terminar la demanda que había entre los herederos de Tolkien y la New Line Cinema por una suma de dinero que no se especifica no se llega a decir pero Christopher Tolkien recoge la saca y dice yo ya no me meto más si vosotros queréis hacer una película del hobby tenéis vía libre ¿qué pasa? ¿qué sucede? la Metro Goldenmeyer se declara también en bancarrota si esta la Metro Goldenmeyer acordémonos que era la que tenía los derechos de distribución del hobby si una productora que juega un papel importante se declara en bancarrota no podemos hacer nada dice podemos hacer preproducción pero no nos no nos dan el permiso para rodar entonces por esta situación fue por la que no se empezó a rodar el hobby en el año 2009 que es cuando se tenía que haber empezado y por eso Guillermo del Toro después de dos años casi de preproducción abandona la dirección según él fue por eso por la por la situación de Metro Goldenmeyer y porque no no había luz verde para iniciar el proyecto según las malas lenguas era debido a que él mismo creía que el proyecto le venía un poco grande que James Cameron lo tenía por detrás diciéndole que tú qué haces dirigiendo ahí el hobby de Nueva Zelanda tú qué haces ahí tú no sabes que Peter Jackson es ahí el que va a mandar dice tú vuélvete a Estados Unidos y dedícate a hacer logcraft y cosas de estas que te gustan que vas a tener siempre al señor de los amigos por detrás y vas a tener el listón muy alto eso es lo que se rumorea pero él Guillermo del Toro es muy discreto y no ha comentado nada más sus razones fue porque la Metro Goldenmeyer se declaró en bancarrota y se veía en la necesidad de irse porque no podía estar dos años más en Nueva Zelanda con su familia sin hacer nada sin poder trabajar en la dirección de la poli a partir de esto el abandono de Guillermo del Toro fue en mayo se volvió otra vez a negociar y surgían los rumores de que Peter Jackson fuera al final el director y al final en octubre se anunciaba que Peter Jackson sería el nuevo director esto es muy curioso porque a partir de que se dice que Peter Jackson va a ser el director todas las cosas se aceleran enseguida de repente la Metro Goldenmeyer sale de la bancarrota y en enero ya dicen que van a empezar a rodar pero ¿qué pasa? las crisis de último momento como nos ha pasado antes como me pasó a mí ayer con el ordenador estos son los 3-4 meses antes de empezar el rodaje se incendian los estudios de Peter Jackson eran los estudios Stone Street de Miramar en Wellington donde tenía donde tenían almacenadas muchas 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 de las maquetas originales del Señor de los Anillos minas Siris Baradur Orzang todas estas se las lleva se las lleva al fuego y luego algo muy curioso que es que el propio sindicato de actores de Nueva Zelanda protestaban y animaban al boicot del rodaje del Hobbit ¿por qué? porque veían que sus que sus contratos no eran los mismos que la gente que iba a venir de fuera entonces ellos defendían sus derechos pero de qué manera y aparte de eso claro en Nueva Zelanda Nueva Zelanda es un país pequeño y este tipo de película mueve muchísimo dinero mueve muchísima gente mueve muchísimo empleo se llegó a debatir en el propio congreso de los diputados de allí de Nueva Zelanda la situación que porque estaba todo parado y hasta el presidente del gobierno de allí el primer ministro dijo que él iba a apoyar a Peter Jackson y que se tenía que rodar se tenía que rodar incluso Warner Bros viendo la situación dijo que si no empezaba ya que ellos cogían todo y se venían a Europa a rodarla que ya habían mirado localizaciones en Irlanda para rodar Hobbiton ya habían visto estudios en Europa del Este que son más baratos para rodar todo lo demás y que se iban se iban pero al final la cosa se relajó y el sindicato de actores reculó y aceptaron las condiciones que la productora les daba aquí podemos ver un poco de incluso las manifestaciones esto es la propia gente de allí el propio pueblo de Nueva Zelanda que se manifestaba para que se quedara la película allí o sea es una cosa que aquí a lo mejor lo vemos un poco exagerado pero allí es que mueve muchísimo a la gente podéis ver Nueva Zelanda es la Tierra Media amamos a los Hobbits por favor Warner Bros deja el Hobbit en Nueva Zelanda o sea hubo un movimiento muy grande hubo una una campaña por Facebook también muy grande para que la gente se colocara el banner de please keep middle earth in New Zealand alucinante pero bueno esto ya fue lo último también bueno también le pasó que a Peter Jackson después de todos estos después de todas estas desgracias le dio una úlcera de estómago porque además si habéis visto fotos de él habéis visto que estaba muy gordo luego muy delgado luego se ha vuelto a coger pues todo esto le ha repercutido en su salud y en enero le dio una úlcera y estuvo casi cuatro semanas cinco semanas sin empezar el rodaje porque se tenía que recuperar pero bueno al final todo se recuperó y en marzo del 21 de marzo de 2011 empieza el rodaje bueno a partir de ahora voy a hablar un poquito de lo que es la table no voy a no voy a hablar tampoco mucho del aspecto ni cosas de diseño ni cosas así ni de si la adaptación será buena si la adaptación será mala ahora vamos a hablar un poquito de cómo se va a hacer y de los actores escogidos para para hacer cada personaje si queréis preguntar cualquier cosa o si queréis ver lo podéis preguntar bueno esta es la primera foto oficial que salió del rodaje y esta es Peter Jackson entrando en bolsón cerrado fíjate aquí está delgado y bueno este es el póster oficial de la película de estas navidades como podéis ver se estrenará el 14 de diciembre será un viernes no será miércoles como pasaba antes con las pelis del señor de los anillos lo han decidido así que sea el primer viernes antes de navidad así va a ser esta y la del año que viene también y se llamará el hobbit un viaje inesperado este es el título oficial en castellano y unexpected journey en inglés en un principio a lo mejor vosotros habéis podido leer o por internet que querían hacer dos pelis pero una peli que fuera el hobbit y la otra que fuera una película puente a la trilogía que ya habían rodado esta trilogía puente lo que tendría sería a personajes que ya aparecían en el señor de los anillos como aragor a gollum y todo esto pero que enlazaría mucho más con el señor de los anillos cuando guillermo del toro se unió al proyecto esa idea al final la desecharon y dijeron que preferían dividir lo que era el libro en dos pelis y así poder explicar muchas más cosas ¿qué es lo que pasa? que bueno a Peter Jackson ya lo conocemos en su adaptación del señor de los anillos que modifica cosas o añade cosas o elimina cosas según el drama que quieren por eso en estas pelis del hobbit veremos cosas que aparecen en el libro pero también veremos cosas que se mencionan solo en el libro entonces habrán cosas que a lo mejor las expande más ahora luego veremos los vídeos un trocito del vídeo de producción en el que se puede ver cómo están voy a hacer un poco de spoiler cómo están haciendo la subasta de las propiedades de Bilbo Bolsón de su casa de Bolsón cerrado en el patio de su casa que eso aparece en el señor de los anillos al final del libro es cuando están los sacovilla Bolsón vendiendo sus cosas y aparece y llega y llega Frodo ¿no? es Frodo el que llega es Bilbo el Bilbo el que llega y se... eso es el final ah es el final del Hobbit bueno pues eso va a aparecer en la película y luego también expande mucho más lo que es la historia de Sauron que en el señor de los anillos se llama Sauron pero que en el Hobbit se llama el Necromante el señor oscuro el Necromante y bueno que eso de todas formas si habéis visto el tráiler aparecen algunas cositas bueno vamos a ver aquí un poquito aparte tenemos a Gandalf a Seria McKellen que lo que lleva aquí no son gafas de sol son gafas en 3D porque no lo he comentado pero la peli las pelis las están rodando en 3D y aparte con una técnica nueva que consiste en rodar la película en formato digital ya no utilizan cinta de celuloide lo rodean todo con cámaras digitales pero las ruedan o al doble velocidad de lo normal en vez de rodarla a 24 frames por segundo las está rodando a 48 frames por segundo esto lo está haciendo así porque Peter Asun dice que a la hora de verlas en 3D se apreciará mucho mejor dice que la experiencia en 3D será mucho mejor y no notarás como que la cámara va más despacio en algunos momentos o se difumina por algún lado tenemos a Ian McKellen tenemos a Martin Freeman famoso por ser Watson habéis visto toda la serie de la BBC de Sherlock Holmes Martin Freeman que también salía si habéis visto la película de Ali G Ali G es el amigo de Ali G que luego yo cuando la volví a ver dije ¿este es mi lujo? tenemos aquí también a Risa Armitas que será Thorin aquí lo podemos ver como Thorin que a ver está un poquito cambiado a lo mejor de lo que nosotros podíamos pensar pero oye es una decisión artística lo han hecho como en plan mucho más guerrero y mucho más joven que como aparece en el libro pero es un es un enano con todas las retomar Richard Armitas es famoso también por aparecer en una serie de la de la BBC creo que también basada en Robin Hood de Aracosa de 3 o 4 años que hacía de Guy de Gisborne iba siempre de negro de cuero negro y la verdad es que allí lo hacía lo hacía muy bien y de hecho también sale en un papel secundario en la película del Capitán América del año pasado salía de infiltrado nothing tenemos Andy Serkis que volverá a ser de Gollum pero que además también toma las riendas de la segunda unidad de rodaje o sea en las películas el mismo director no puede rodarlo todo a la vez entonces decide que otro otro director de confianza ruede pues a lo mejor en vez de rodar diálogos y cosas más importantes pues ruede cosas de acción o planos largos cosas que no lleven mucha chicha entonces Andy Serkis es el que va a hacer la segunda unidad acordémonos que en el rodaje del Señor de los Anillos habían hasta nueve unidades de dirección fijaros la diferencia que tienen ahora de esquemas de rodaje vamos a seguir con el casting tenemos a Hugo Weaving que retoma el papel de Elron Kate Blanchet como Galadriel que diréis bueno pero Galadriel no sale en el hobby esta es una de las incorporaciones el concilio blanco el concilio blanco que de hecho en El Hobbit sí que se comenta el concilio blanco de hecho se dice Gandalf ¿a dónde vas? me voy que tengo cosas que hacer tengo cosas que consultar con el concilio blanco ¿quién es el concilio blanco? es Galadriel Gandalf Saruman Kelebor podría que sea Kelebor es Kelebor o Kirdan y Radagast el parvo y el rojo y el rojo tenemos aquí otra incorporación propia de Peter Jackson Evangeline Lilly famosa por ser Kate de Perdidos la serie Lost que hará un papel que ha levantado un poco de polémica en internet pero que luego ella misma e incluso Peter Jackson han querido apaciguar los ánimos Evangeline Lilly hará de elfa del Bosque Negro se llamará Tauriel y según palabras de ella es una elfa guerrera pero que por palabras de Peter Jackson no se va a enamorar de Legolas no se va a enamorar de Bilbo no se va a enamorar de ningún enano y no va a tener ningún romance con ningún personaje de la película eso lo dice ahora en diciembre lo veremos en diciembre de este año o al que viene seguro 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 que tiene algo por ahí luego tenemos a otro personaje este chico guapetón es Luke Evans que se parece a Orlando Bloom pero no es Orlando Bloom este señor hará de Bardo que es un poco el personaje que han querido expandir para que se parezca un poquito más al estilo de héroe de Aragorn en el Señor de los Anillos él ha dicho que aparece en la segunda peli o sea que solo lo veremos en la segunda peli así que más o menos si sabemos que Bardo bueno no voy a contar la trama del libro que Bardo tiene un papel muy importante en la liberación de Ciudad Lago pues entonces ya sabemos más o menos que si tiene un papel importante en la segunda peli lo que es la trama se alarga bastante y lo que es el final del dragón del Hobbit a lo mejor no aparece en esta primera película aquí tenemos a Luke Evans como Bardo y luego tenemos a varios personajes y actores que vuelven otra vez al rolaje del Hobbit el Ayabud como Frodo Christopher Lee como Saruman a Orlando Bloom como Legolas y a Ian Holm como el anciano Bilbo tú te quedas pensando y dices Ian Holm como anciano Bilbo entonces ¿qué es lo que van a hacer en la película? ¿van a contarla como flashback? es posible que la película sea todo un flashback porque si habéis visto el tráiler al principio sale Ian Holm y dice mi querido Frodo te conté cosas sobre mis historias pero creo que no te las he contado todas entonces la película el principio de un viaje inesperado seguramente esto es opinión mía seguramente sea en bolsón cerrado el día de la mañana de la fiesta de Bilbo y está Bilbo escribiendo su libro que es la escena que podemos ver en el montaje extendido de la comunidad del anillo cuando está escribiendo su libro pues seguramente toda la historia del Hobbit se pueda enlazar con esa escena ¿seguimos con los actores? bueno a partir de aquí ya tenemos a los personajes enanos porque no hemos hablado del Hobbit el Hobbit es una historia de un Hobbit y un montón de enanos pues estos actores que ahora los vamos a ir viendo poco a poco son los que van a hacer de enanos tenemos a Nori con ese pelo tan extraño Nori Ori que es el del medio que parece como un monje medieval y Dori Nori Ori Dori que este actor de Nori de Jet Browfi si tenéis Facebook le podéis enviar una solicitud de amistad porque os agregará además es un chaval bueno es un hombre muy amable y de vez en cuando va contando cosas no cuenta mucho dice hoy hemos tenido un día muy muy duro de trabajo y pum y toda la gente me gusta me gusta ahí lo tenemos a Jet Browfi tenemos a John Callen que hace de Oin y a Peter Hamilton como Gloin que es el padre de Gimli que si os fijáis el atuerno y prácticamente se parece mucho a Gimli luego tenemos a dos de los de los enanos jóvenes que estos son de los que la gente decía pues no me gusta nada porque no tienen barba no tienen barba y no se parecen enanos bueno es que Tolkien dice bueno la raza de los enanos no la cuenta mucho no la explica mucho pero se supone que hay enanos de varias de varias de varias razas habrá pues un enano de una ciudad otro enano de otra y estos les ha tocado ser los enanos guapos son los los enanos pues los enanos que venderán carpetas y forrarán libretas que tenemos a Dino Gorman que hará el papelito de Philly este chico es un chico que lo podéis haber visto en la serie las aventuras de Hércules con Kevin Sorbo pues este chico hacía de joven Hércules ¿no? no o era el compañero de Hércules era el compañero de Hércules pues este chico es el compañero de Hércules y este otro chico Aidan Turner sale en una serie que creo que se llama es crónicas vampíricas no sé hace una serie que hace de vampiro lo que pasa es que por ejemplo en el papel este de Philly al principio del rodaje tenían a otro actor y por problemas personales se tuvo que marchar no fue porque como pasó con el rodaje del señor los anillos no sé si lo sabéis que al principio del señor los anillos Viggo Mortensen no era árabe era el actor este irlandés Stuart Housen Stuart Housen se entrenó y todo y en el primer día de rodaje Peter Housen Peter Housen dijo que no que no que no le no le gustaba como 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 y se fue de hecho el propio Stuart Housen en la en la biografía no autorizada se cuenta un poquito más que él mismo no estaba contento con el rodaje no le gustaba el ambiente no le gustaba tampoco el tener que tirarse un año en Nueva Zelanda siendo él de Estados Unidos y que cuando le dijeron que se fuera él se hizo la maleta y al día siguiente ya se cogió el avión y se volvió para su casa y no iba a ser un éxito no creo que creo que la carrera de este chico y además la de Zelanda es horrible y y y y bueno y esto pues no es el mismo caso parecido con este personaje este actor que no pudo hacer desfile era por problemas personales no se explayó más pero pero se tuvo que marchar seguimos tenemos a Stephen Hunter como Bombur si es Obélix toda la vez pensado es Obélix de hecho Peter Jackson lo dice si si me ha inspirado claramente en Obélix pelirrojo le gusta la comida de hecho dicen que puede que sea el personaje cocinero de la tropa de los enanos lleva un cazo luego detrás lleva sartenes también esto que le rodea no son ajos es una trenza es la trenza o sea que seguramente tendrá tendrá cosa la película con la trenza luego tenemos a James Nesbitt que es este enano de enfrente que hace el papel de Bofur que lo podéis ver es como tiene como un aire nepalí o verdad este es en la descripción del personaje se dice que es uno de los enanos mineros de los que le gusta más la mina y que toda su vida ha estado trabajando y el otro que tenemos que es William Kircher como Bifur aquí no se aprecia bien pero esta cosita que tiene aquí si lo podéis ver en los vídeos es una especie de pico que tiene incrustado en la frente lo tiene aquí clavado y no se lo puede quitar por eso dicen que ese personaje es un poco bipolar dice que va a tener mucho papelito y que a lo mejor es un enano que en un momento está bien y en un momento está de pelea es Bifur luego tenemos Max bueno sí eso es una de las incorporaciones de Peter Jackson que ahora luego lo hablaremos en cierto modo ¿cómo vas a ayudar al espectador que capte la esencia de 13 enanos que los distinga cada uno si no son por estos detallitos? si no es porque uno sea como Beli si no sea uno porque está loco y tiene una cosa aquí clavada si no es porque tiene el pelo así de punta lo hace todo así lo hace todo así ya lo conocemos seguimos tenemos a Kenneth Todd como Balin Balin que es el que está en la tumba de Balin en Moria es el que luego muere y no pero bueno no muere en el Hobbit y luego tenemos a Graham McTavish que aquí lo veis es un actor bastante grandote aparece en Rambo 4 haciendo de de mercenario y hace el papel de Dualin que como lo veis tiene como bueno es completamente calvo tiene cicatrices por toda la cabeza tiene una especie de garras en las manos una porra enorme y aquí los tenemos a todos liderando la compañía Zorin escudo de roble y bueno ahora vamos a seguir tenemos más incorporaciones tenemos a a Benedict Cumberbatch Sherlock Holmes que hará el papelito de Smaug y piensas bueno Smaug pero Smaug es un dragón como va a pedir una persona a interpretar a Smaug por la misma técnica que están aplicando a Volum por Motion Capture a este señor que de hecho ya ha rodado parte de su papel en Nueva Zelanda le ponen el traje el pijama negro el pijama azul con los puntitos en la cara y él hace su interpretación esa esa interpretación la capta el ordenador y con esa base los animadores pues hacen la hacen la la caracterización del dragón que hasta este momento es completamente secreta no se no se ha contado nada en absoluto excepto luego si queréis visitar mi blog hay una entrada que se llama la visión de Guillermo del Toro sobre el señor de los anillos que fue fue una entrevista que le hicieron al cabo de un mes o dos el hombre estaba un poco resentido aún y contaba un par de un par de detallitos sobre sobre detalles de los personajes y uno de ellos era la apariencia del dragón que de hecho según él dice que la que la iba a hacer muy fiel al dibujo original de Tolkien que aparece en el mapa que es como una lagartija pues dice que lo iba a hacer así pero con un aire oriental que se está fijando mucho en los dragones orientales pero eso ahora no lo no lo podemos saber porque como Guillermo del Toro ya no está dentro de la producción no sabemos si sus diseños y sus aprobaciones cuando él era director se siguen manteniendo eso será una cosa que no lo podremos saber hasta que lo veamos a lo mejor hay detallitos a lo mejor hay algún fauno por ahí perdido a lo mejor hay muchos polígonos o hexágonos por ahí perdidos y hay bichitos raros por hadas y todo eso por los bosques a lo mejor eso son aportaciones de Guillermo del Toro o no o absolutamente no hay nada Pitera se le dio plumazo y lo ha hecho todo por su parte y de Alan Lee de John Hope bueno seguíamos teníamos a Benedict Cumberbatch que hace de Smaug y también del nigromante el nigromante es Sauron pero claro también se especula mucho en el papelito que puede hacer como nigromante no se sabe si será como apariencia élfica como Anatar es Anatar como Anatar no se sabe si será como Anatar o si será con la misma apariencia que aparece en el Señor de los Anillos con el yelmo o todo así o con otro tipo de representación como en el libro del Hobbit tampoco se explica mucho como es la apariencia del nigromante es una sombra que hay en el bosque negro tal y igual no se sabe mucho como va a ser y otro personaje que tenemos es a Stephen Fry este actor inglés que hará de alcalde de Ciudad Lago que de este también si lo tenéis en Twitter también va contando muchas cosas del rodaje de hecho una de las primeras que dijo me han cortado el pelo para ponerme la peluca estoy genial y ponía una foto de él con el pelo cortado y luego que tenemos los vídeos de producción seguro que habéis visto muchos los vídeos de producción es una técnica que ya que ya realizó Peter Jackson con el rodaje de King Kong que consiste en aproximar al fan mucho más mucho más a lo que es la experiencia de un rodaje cada cierto tiempo cada dos meses o cada dos meses y medio los va subiendo a su Facebook personal y va contando pues desde el principio del primer día del rodaje hasta los problemas que tienen en llevar los inodoros a una montaña porque tienen que rodar y como tienen que hacer un campo para meter 50 camiones que tienen que transportar todo el material y bueno aquí tenéis un par de imágenes de los vídeos vamos a poner unos trocitos para que los veáis a ver que los tengo por aquí vamos a ver unos poquitos si ponme por favor el vale vamos a ver un vídeo del primer día de rodaje vale el primer día de rodaje se hace una especie de ceremonia en el que los actores y el equipo se desean suerte así que lo podemos ver ahora morir 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 so i am officially the first person in the make up chair on the hobbit officially de rodaje no Hola, 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 hola. Mi nombre es Richard, soy de Nueva York. Quiero agradecer a todos los que todos los visitantes por esta celebración, por la gloria de la Samusia. Gracias por ver el video. Hola, hola, hola. 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 que son los dos sonidos de los dos de los dos sonidos de la cámara y un otro de los dos de los 128 gigantes y en el momento de obtener 5k resolution, un muy claro, claro, imagino que es un gráfico, pero 5k es ahí, 4k es de ahí y luego tu 1080 TV es aquí. Así que es un idea de la cantidad de información que que están capturando estos. ¿Hay otra otra? 48 frames, sí. Sí. We're shooting The Hobbit at a higher frame rate, 48 frames per second, which is twice the normal 24 frames. The human eye sees 60 frames per second. So 48 frames is more of a natural progression toward giving the viewer what they would actually see in the real world. The people who have seen scenes of The Hobbit at 48 frames per second often say that it's like the back of the cinema has had a whole cut out of it where the screen is and you're actually looking into the real world. Once you add stereo and it gives you that extra ability to control deck, you can revise ways in which it can become part of the storytelling of the film. For instance, in Merckwood we really play on the fact that it's a forest that's kind of hallucinogenic almost. It draws you in. It makes you part of it and you may never get out. What we want is just to say where you are and say, Stay where you are! Stay where you are! Merckwood is a big forest and it's full of vines and sinister looking trees, as Bo should say. It has a lot of things hanging down a lot of things coming from all sorts of angles and it helps us with the 3D to be able to push into that and try and get the audience to feel that dark and trying to move into the forest with the camera and give it that dark and look over your shoulder feeling. Color wise with the red camera tends to eat color a little and so we add more color. If you look at the ungraded footage the trees look incredibly psychedelic. They look like they were painted in 1967. We wouldn't normally be quite as bold as this, even Merckwood, which is an enchanted forest so it's like we oversaturate. In the movie they won't look anything like that. They'll be graded down and you'll just get the bears and the color in the finish line. 3D 48 frames is pretty accurate. Well, here's the video on the cameras. And then we'll put another that doesn't have subtitles, but it's easy to understand, that speaks about the shooting in Hobbiton. Let's just show it a moment. Let's have a look at this. So... Let's see. Let's make it down. Let's continue one second. Let's do this one. Let's do this one. Let's do this one. Let's do it in a moment. Let's do this one. Let's do it. Let's do this one. ¿Puedes dar un poquito de voz ahora? Bueno, aquí tenemos al presidente del gobierno de Nueva Zelanda, cuando fue a visitar el set de Hobbiton, cuando ya empezó a rodarse la cosa. Dijo que él no se lo quería perder, después de todo lo que había pasado al país. ¿Puedes dar un poquito de voz? Es un sexto, 360 de res Podcast. ¿Qué es eso? Es un poco de tamaño. ¿Still se está a la derecha? No. ¿No? No, no. Estoy en la marca. Estoy aquí de la mesa, cojo la gente. ¿Cómo se ha ido ahora? Yo en mi cuatro deuses audiciones y ellos se usan. ¿Cómo se ha ido ahora? Así que no, no ¿qué no? No, no. ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Bueno, no lo habíamos comentado, pero el set de Hobbiton allí en Nueva Zelanda se ha vuelto a fabricar, pero de manera que sea ahora funcional. O sea, no se va a desmontar cuando acabe el rodaje, sino que si quieres ir a visitarlo, podrás ir a visitarlo y hacerte una foto con la puerta de bolsón cerrado y estar allí durante ya muchos años. Y bueno, con esto llegamos a las conclusiones finales. ¿Qué podemos esperar de las dos películas de Hobbit? Eso pues ya lo dejamos también un poco a la razón del espectador y de su recepción de las películas. Que serán superproducciones espectaculares, eso no lo vamos a negar. Que se haya tenido el máximo cuidado y el respeto por la obra de Tolkien, también, también, también. Puede que ya en El Señor de los Anillos lo demostró. Hubo algunos cambios, que hay gente que les gusta, hay gente que no. Pero las películas están ahí. Y el legado que han dejado las películas también. Serán las primeras películas en la historia del cine en ser rodadas en 48 fotogramas. Y luego ya volveremos a ver si, como pasó con El Señor de los Anillos, vuelve a ver el resurgir por la fantasía. Y por Tolkien, que es lo principal. Y por el autor inglés, que es por lo que estamos aquí mañana, hoy y mañana celebramos el día Tolkien. Así que, nada, si queréis más información, podéis visitar, visiten mi blog, peterjacksonespain.blogspot.com. Y luego dos webs, que son las más punteras que hay ahora, que es El Anillo Único, que está en castellano. Y TheOneRing.net, que es, por así decirlo, la página web oficial donde se cuelgan muchísimas noticias y donde están los primeros vídeos de producción. Y donde Peter Jackson siempre envía ahí las noticias. Bibliografía. En español hay un librito editado, lo que pasa es que está descatalogado, ya no me acuerdo del título. Pero hablaba un poquito sobre lo que era la biografía de Peter Jackson, pero salió en el estreno de La Comunidad del Anillo y entonces se habrá quedado un poco desfasado. En inglés tenemos varios, pero los dos más importantes son estos que tengo aquí. Esta es la biografía oficial, la biografía autorizada de Peter Jackson, escrita por Brian Sibley. Brian Sibley se había encargado también de escribir muchos de los libros making of de las películas. Entonces, este está muy bien porque tiene el permiso de Peter Jackson y entonces cuenta muchas cosas de su biografía, de primera mano. Y cuenta pues desde sus inicios como un chaval en Nueva Zelanda que se iba en el metro y se leyó El Señor de los Anillos en 12 horas. A la última película que fue The Lovely Bones. Lo que pasa es que por ejemplo de Tintín no habla ya nada. Y luego tenemos esta otra que es Peter Jackson de Príncipe del Splatter, Príncipe del Gore, al Señor de los Anillos. La biografía no autorizada, por Ian Prior. Esto, como todas las biografías no autorizadas, tiene más chicha. Habla un poquito más de cómo es la personalidad de Peter Jackson, que a lo mejor tampoco es tan buena como la plantea en este otro libro. Pero es como toda persona, quien quiere una cosa tiene que defenderla y lucha por ella. Entonces, habla mucho sobre los problemas que tenía al principio para financiar sus películas, para financiar Mal Gusto y Brian Depp.